El aire apesta a tripas de peces y la pesca parece generosa. Las redes rebosan presas de plata. Eres afortunado. Buena guerrera, veo que te desenvuelves con el aire de un drenguer. Yo también lo soy. ¿Con ropas de pescador? ¿Es una manera de esconderte o de proteger a los tuyos? Mi vida ha tenido muchos capítulos. Ragnar Lodbrok, sin ir más lejos, empezó de granjero. Decía que envidiaba mi elección. ¿Cabalgaste con el ejército de Ragnar? En efecto. Pero en Inglaterra vi unas tierras tan fértiles que era escupir y obtener cosechas. Y unas aguas abarrotadas de peces. Conocí a una dama sajona, Etelsguita, y encontramos un buen sustento. Las mejores almejas de toda Anglia oriental. Pero mi hijo debe aprender las enseñanzas del drenguer y cómo morir con honor. Respeto que desees una muerte honorable. Deseo presente a mi hijo y que me dedique unas últimas palabras. No quiero que me vea morir en la cama, tuciendo como un cuervo. Acepto pelear contigo. Enseñaremos a tu hijo cómo zanja las cosas un drenguer. ¿Lo has oído, hijo mío? Hoy verás el color de la sangre que te creó. El color del valor y el honor supremos. Vale cualquier arma. ¿Lo ves, hijo? ¡Somos te! ¡Somos te! ¡Ah, sí! El ardor de la lucha. Vuelvo a sentir ese calor. ¡Mira, hijo! Un drenger de verdad gana batallas, aunque sea con piedras. ¡Mira, hijo! ¡Mira, hijo! ¡Mira, hijo! ¡Mira, hijo! ¡Mira, hijo! ¡No apaces la vista! ¡Mi fin está cerca! ¡Mira, hijo! ¡Mira, hijo mío, querido! ¡Ahora lo comprendes! Sí, padre, lo comprendo. Veo la gloria de la que hablabas. Ve ahora al Valhalla y únete a Ragnar en la guerra eterna. Tu padre ha sido un gran guerrera. Llegará el día de honrarlo. Y convertirme en drenger también. ¡Mira, hijo mío, querido! ¡Mira, hijo mío! ¡Mira, hijo mío! ¡Mira, hijo mío! ¡Mira, hijo mío! ¡Mira, hijo mío!